La gasolinera ubicada en la calle de Hornos en Santa Lucía del Camino, propiedad de la empresa Gasolinera Sureñas, fue clausurada la noche del miércoles por autoridades de ese municipio al no acreditar la continuidad de operaciones. Acompañados de policías y personal de protección civil municipal, los regidores de Hacienda y Comercio, así como el síndico procurador, confirmaron la ausencia de documentación oficial que permita y avale el funcionamiento del centro abastecedor de combustible. A pesar de las súplicas del propietario por permitirle trabajar y regularizarse a primera hora de este jueves, las bombas despachadoras de combustible fueron clausuradas con sellos colocados en cada una de las pistolas. Ahorita se vino a hacer una inspección aquí en la gasolinera de Avenida Hornos, a ver la situación porque no cuentan con su licencia y no han pagado continuación de operaciones. Pensamos que a lo mejor la autorización atrasada se les había dado y ahorita se les requirió su documentación y lo cual no tienen nada en regla. Y es que además de esta irregularidad, la gasolinera se negaba a entregar vales de gasolina por 100 mil pesos a las autoridades de Santa Lucía, a pesar de que éstas ya le habían hecho un depósito bancario. Que se les hizo en la mañana un depósito de 100 mil pesos para la compra de combustible de los vehículos del parque vehicular del municipio, lo cual hoy no nos hicieron entregar a nuestro tesorero el recurso porque argumentan que ahí existe un documento donde ya hay un nuevo tesorero, lo cual no está acreditado, no tiene nada como nuestro tesorero que tenemos ahorita en la administración que estamos funcionando. El operativo causó sorpresa en clientes y vecinos. La gasolinera inició operaciones a finales del año pasado, en medio de una serie de protestas e inconformidad de parte de vecinos de las colonias 25 de enero, Llano Verde, la agencia Rancho Nuevo y Calicanto, que la consideraron una fuente de contaminación para los mantos freáticos. Con información de MVM Televisión.